Buenas noches empresarias. Bienvenidas a empresarios con todos los sentidos, esta vez tenemos una super invitación que no puedes perderte. Invita, Universidad Militar Nueva Granada, Red Colombiana de Negocios y Emprendetón con el apoyo de Colciencias. Adelante Paula. Gracias Marta. Sí, queremos invitarte mujer empresaria a que asistas al seminario de, en Innovación, un reto para las organizaciones del siglo XXI comienza a las 8 am. En la Escuela Militar Nueva Granada en la carrera 11 número 101. 80 en el Auditorio Germán Arcimiegas. La entrada es libre. Confirma al correo maria.ortiz arroba onimilitar.edu.co o llámanos al 650 000 extensión 1306. Gracias Paula. Te esperamos. Y no te olvides de registrarte en www.emprendetón.net. Nos seguimos viendo en Empresarios con Todos los Sentidos.